Recientemente se acaba de estrenar una nueva serie de terror dentro del servicio de streaming conocido como Netflix, siendo que llegó la serie titulada Martes de Terror Extremo para contarnos diferentes historias, en este caso tenemos el capítulo número 2 que se titula El vestido de novia, la historia es bastante cautivante y misteriosa, por lo cual luego de haberla visto, aquí te diré lo que pasó al final y además hablar de lo que podría pasar con todo esto. Dicho eso, ahora siempre hago de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final del capítulo 2 y después hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales, la dueña de la tienda de vestidos llega para ver qué está pasando con Milk, ya que se está comportando muy raro. Al llegar no encuentra a nadie, únicamente ve a una chica con un vestido de novia. Al voltear se da cuenta que esta chica es Peach dentro del cuerpo de Milk, la dueña de este lugar muy sorprendida le pide que no le haga daño y que además le perdone por lo que le hizo, pero Peach concreta su venganza terminando con la vida de esta señora. Luego de esto vemos como Milk con su traje de novia va a casarse con su novio, el cual obviamente ya está muerto. Y cuando esta chica recobra la conciencia se da cuenta de todo lo que había hecho mientras Peach estaba dentro de su cuerpo. Únicamente Milk se pone a gritar horrorizada por toda esta escena, siendo de esta manera que se termina el capítulo 2 de esta serie. Cabe mencionar que no tenemos una escena post-creditos. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasamos a ver qué pasó al final del capítulo número 2. Peach era la primera chica que hacía vestidos de novia y trabajaba en la tienda de vestidos que hemos visto. Solo que esta chica quería ponerse los vestidos de novia, pero por su físico no lo podía hacer. Por lo tanto pidió ayuda a la dueña para someterse a una cirugía y bajar de peso. Como vimos se cumple lo que ella quería pero terminó por obsesionarse con bajar más de peso. Ella quería estar aún más baja de peso y por ende perdió poco a poco la cordura de lo que hacía en su vida. Tanto así que atacó a la dueña la cual en un momento de euforia terminó por acabar con la vida de Peach y luego guardó su cuerpo en un tanque de agua. Y justamente como Peach tuvo un final trágico su espíritu se quedó en esta tienda buscando venganza. Y gracias a la presencia de Milk pudo cumplirlo, siendo que usó el cuerpo de esta chica para completar lo que ella quería. La única que paga las consecuencias es Milk, la cual ahora tendrá que ir a la cárcel ya que después de todo ella cometió los crímenes. Nadie le va a creer que fue poseída por un espíritu vengativo. Así que Milk estará pasando muchos años tras las rejas, mientras que el cuerpo de Peach seguirá en el tanque de agua. Como dato adicional, este es el capítulo 2 de 8 de la serie titulada Martes de Terror Extremo. En lo personal sí me gustó este capítulo número 2. Tiene buenos momentos de susto pero esperaba algo más rebuscado para el desenlace. Aún así me gustó que contaran el pasado de Peach. Esto para saber qué había pasado realmente. Para mí este capítulo es un 7 de 10. Deja en la caja de comentarios si piensas ver toda la serie titulada Martes de Terror Extremo. Estoy ansioso para ver tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido. Suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias por ver el video.